En definitiva, modernizar, humanizar y mejorar la justicia de todos los madrileños, pero sobre todo defenderla con orgullo ante cualquier intento de uso o control político. En momentos donde algunas Administraciones deciden actuar al margen de las decisiones judiciales, como estamos viendo cuando tantos ciudadanos se han visto obligados a recurrir a ella para intentar que se protejan sus derechos constitucionales, como es el caso de las sentencias que defienden el español en las aulas. Creo, además, que una Administración que actúa al margen de la ley y los tribunales se convierte en una Administración autoritaria y arbitraria que acaba expulsando a la empresa y extralimitándose en sus funciones con todos los daños que esto conlleva.